Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sport Game y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a estar con el capítulo 4 del modo historia de Mortal Kombat 9. Y esta vez vamos a estar en el capítulo de Cyrax. Aquí estamos viéndolo en el capítulo anterior cuando Raiden habla con Cyrax, que tristemente mataron a Sub-Zero. Pero vamos a ver si en el modo historia siguen apareciendo. Ojalá venga otro Sub-Zero. Y aquí, por lo que veo, dicen que quieren transformar a los Lin Kuei en robots. Ok, eso es medio loco. Pero bueno chicos, voy a cortar acá y cuando comience el capítulo seguimos grabando. Ok chicos, acaba de comenzar el capítulo y me callo. Capítulo 4, Cyrax. Y me callo. ¿Qué pretendes? Mi misión es matar a Johnny Cage, no a ti. Shang Tsung ya no te necesita. ¿Qué dices? Tu contrato ha sido restringido. Oh my god, this shit, motherfucker. Ok chicos, acá lo puse en baja calidad para que el gameplay se pueda ver bien. No como el capítulo anterior, pero no importa. Esto es lo que no importa. Lo que importa es la pela que le vamos a dar a Sheeva por traicionar a Cyrax. Que su misión era matar a Johnny Cage. No mames. ¿Me tengo por aquí? Ah, perra. Te iba a decir perro. Ok, entonces le transportamos. Buena. Ah, tonto. No mames. Pinche Sheeva de miércoles. Ah, pero la concha de la lora con Sheeva. Erra, erra. Demasiada pro. Ay, a la perra. Me va ganando por lo que veo. Por lo que veo. Vamos a hacerle un combito aquí chiquitico y le hacemos el X-Ray. Ay, perra. Pero déjate golpear. Ah, no mames. Ah, bueno, dejamos el X-Ray para el otro round. Ah. Toma. Para el próximo round dejamos el X-Ray. Ja, ja, tómala. Vamos, vamos, combi. De transporte. Toma. Ay, ¿por dónde ibas tú, perra? ¿Por dónde ibas tú? Ok, además, déle un combito chiquitico. Ah. A los camper, ¿no? Buena. Ok. Además, déle aquí un... Un hurro. ¡Ay, un! Oh, man. Oh. Pero déjate. No, como que va a ser contra vara. Casi es que nos toca pelear. Toma, ahora sí. Vean el X-Ray. Oh, por la espalda. Y después por la cabeza. Chicos, yo no entiendo. Los locos se rompen la espalda, la cabeza y siguen peleando. Oh, my God. It's incredible. A ver, ¿qué pasó? Ok, ganamos la primera pelea. Y que el modo historia continúe. Hablaré con tu señor. Esto no ha terminado. ¿Hablas en serio? Ni siquiera pudiste con el actor. ¡Oh! ¡Toma la baraca! Y que eres un noob. Y que no pudiste contra el actor. Oh, o sea, yo. O sea, Johnny Cage. Oh, my God. Baraca, eres mierda. Una mierda. Horrible, asquerosa, enfermo. Lo metieron así, enfermo. Pero ya le estábamos a uno su buena pena. Le ganamos a Chiba. La dejamos tirar ahí en el piso. ¡Ah! Y me choca cuando estoy golpeando. Y se... Me choca. Erro. Baraca del mierda. A ver, qué más. Vamos a hacerle una cierrita aquí. Casi que es un hitopo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Me siento animado hoy con Cyrax. Ok. Vamos a hacerle transportado por acá. Ok. Otra teletransportación. Otra teletransportación. Vamos. 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 Toma. ¡Ah! ¡Ah! No alcancé. Explota. ¡Ay! Qué horrible. ¡No! Wey, me hizo el X-Ray. No mames. Bueno, ahorita le hacemos uno también igual. ¡Ah! ¡Erro! ¡No! ¡Ey! Wey, ¿cómo que...? Estoy pensando en los comus que van a transformar los min 고양 en robot. ¡Toma! Bueno, ahorita sigo hablando de este tema. Vamos a... Nos matemos en historia. ¡Se acabó! ¡Sansun me ha traicionado! Tengo que averiguar por qué. Sector, nuestro anfitrión ha intentado matarme. Hablaste con el dios del trueno. Has puesto en peligro mis planes. Cyrax cumplirá su misión. Veremos. Ahora Cyrax luchará contra Johnny Cage. ¿Contra mí? Vale, tío. ¿Tienes suerte de luchar con un famoso? ¿Listo para perder, majete? Allá vamos. No way. Bueno, no importa. Ok, aquí se supone que la misión de Cyrax era matar a Johnny Cage. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema de los Linkway en robot. Es verdad lo que dice Cyrax. Si se transforman perderían sus instintos. No los poderes porque por lo menos este se teletransporta. O sea, y sería mucho mejor la teletransportación. Pero igual no sería lo mismo Linkway en robot. O sea que Sector Cyrax son de los Linkway. Yo quería que los Linkway nada más tenían poder de hielo, ¿no? Pero por lo que veo ahorita con esto no. Ah, perro. Por lo que veo ahorita no. Ok. Ok. Ah, perro. Ok. Y espero que este bicho no mate a Johnny Cage. Porque si no, cuando me tengo que pelear contra él lo voy a congelar. No sé. No sé por qué dije congelar, pero bueno. Aunque Johnny Cage es un poco... Un poco castroso, ¿no? Toma. ¿Dónde vas tú? ¡Ah! ¡Vueltea! Toma. Creo que es que era el de la... Ah, ok. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Uh, perro! ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡Ah, perro! ¡Vas a pagar por eso! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No mames! Ok. Tiene el X-Ray. ¡Toma y le ganamos! ¡No! ¡Vamos con el modo historia, chicos! ¡De dos! ¡De dos! ¡De tres! ¡Tres! ¡Estúpido! ¡Acaba con él! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! Debías acabar con Johnny Cage Has desobedecido Le eliminé del torneo No tenía por qué morir Has roto tu juramento He reflexionado La iniciativa Ciber Erradicará la desobediencia No somos máquinas, Héctor Elegí servir a los Dinkway Pero no renunciaré a mi voluntad Vamos contra Héctor Chicos, lo que les iba a decir Hace rato de la calidad La puse calidad baja Para que se pueda reproducir bien Y como notaron El audio se va atrasado Pero bueno, chicos, contaré que el gameplay se vea bien Y yo para jugar bien Todo bueno Ok, vamos a enseñarle a Zetor que la iniciativa La iniciativa Ciber es Eh, como A ver Se podría decir como que negar a su alma, ¿no? Porque Eres un robot, perro O sea No mames Yo no me imagino siendo robot Toma Yo no me imagino siendo robot Ah, me tienes hasta los pinches traseros Deja de teletransportarte Y entiendes que los humanos somos humanos No Fucking robots Déjate, peli Déjate Déjate, perro Mira, pero no sé dejar el perro Ok, ya me hartaste Ya me hartaste Toma, perro Buenas, Faira Qué movimientos tan locos Voy Vamos, vamos Ok, tú, 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 tú Ok, venimos por acá Casi cuta, casi cuta, casi cuta, casi cuta Buenas, buenas, vamos Buenas, buenísimas No Perro Ok, ya más De la albaca No, no se deja el perro Toma Toma Otro Toma Buenas, Faira Buenas El Sector Como es Este Sector Tiene una voz aguda Pero me cae mal Aguda no Grabe Yo quiero tener la voz así Pero me cae mal Sector Eres una Eres una perra Bueno Ya Ganamos este combate Vamos con el maestro No sé qué dije Pero bueno Informa al gran maestro Me voy Nadie Abandona los links Bueno chicos Hasta acá ha llegado el capítulo de hoy El quinto capítulo es con Liu Kang Dale like si quieren ver eso Creo que acá se va a decidir todo Pero bueno chicos Dale like si quieren ver Y oh my god Esto lo vamos a ver en el próximo episodio Ermac Dios mío No puede ser Ermac No manches Pero bueno chicos Estoy hablando mucho Espero que les haya gustado mucho Así que nos vemos en otro video Chao